Se busca pirata de Adela Vash. Todavía faltaba un par de horas para que oscureciera cuando Sebastián decidió ir a pasear por la playa con su perra Minerva. A los dos les encantaba ver cómo las olas se deshacían una y otra vez sobre la orilla para volver a rehacerse enseguida, siempre iguales y siempre distintas. Pero ninguno imaginó que esa tarde las olas los sorprenderían tanto, porque de pronto entre la espuma y el agua salada que el mar lanzaba sobre la playa apareció la cabeza de un hombre barbudo y después el resto de su cuerpo aferrado a un trozo de madera. Cuando el hombre llegó a la orilla se tendió boca arriba con lo que parecían ser sus últimas fuerzas. Entonces el niño y la perra que lo miraban asombrados vieron que tenía un ojo cubierto por un parche y que en una de sus manos había un garfio. Sebastián había leído demasiados libros de piratas como para tener alguna duda acerca de ese hombretón enorme que el mar acababa de dejar sobre la arena. De todos modos no tuvo tiempo para interrogantes. Enseguida oyó que el hombre lo llamaba con un hilo de voz. Eh, muchacho, por favor acércate. ¿Quién eres y qué mar es este? Soy Sebastián y ella es mi perra Minerva y este es el océano Atlántico. ¿Norte o sur? Sur. ¿Y usted quién es? ¿Cómo llegó hasta aquí? Soy Arnoldo el Rojo. Después te contaré lo demás. Ahora escúchame por favor. Me estoy muriendo de sed y de hambre. Ve a buscarme algo. Sebastián y Minerva corrieron a buscar agua y algo de comer con la rapidez con que un padre o una madre se hubieran arrojado al agua para salvar a un niño de morir ahogado. Una vez que Arnoldo el Rojo hubo bebido y comido habló con una voz que ya no era un débil hilo sino que comenzaba a asemejarse a una soga resistente y fuerte. Gracias muchacho. No estoy acostumbrado a pedir que me atiendan o que me ayuden, pero esta vez no tuve otra salida. Soy un pirata, ¿lo sabes? Sebastián asintió con un gesto y Arnoldo prosiguió. Lo último que recuerdo es que navegaba en una fragata que naufragó. Logré subirme a una balsa que el mar fue convirtiendo en astillas. No sé cómo llegué hasta aquí. Después de intercambiar unas cuantas preguntas, unas pocas respuestas y muchas conjeturas, a Sebastián y Arnoldo el Rojo los unió el mismo escalofrío. Hacía más de 300 años que la embarcación en que viajaba el pirata había naufragado. Sebastián, que estaba familiarizado con las historias fantásticas que veía en la pantalla del cine o del televisor, pensó que la balsa en que se había salvado el hombretón no era lo único que se había ido astillando. Era como si también el tiempo, el tiempo de los relojes y de los almanaques, se hubiera resquebrajado para permitir que Arnoldo atravesara, sin darse cuenta, la barrera de los siglos. No entiendo qué sucedió. Dijo la voz que los años habían teñido de viento y sal, pero nunca me preocupó mucho entender, sino más bien hacer. Yo tampoco entiendo, dijo la voz del niño, y siempre tengo que entender antes de hacer. Pero ahora no podemos enredarnos en la búsqueda de explicaciones, dijo Arnoldo con algo de desesperación en la garganta. Estoy en un lugar y una época que no conozco y tengo que recuperar el tiempo que perdí. Un pirata no puede vivir de la caridad ajena. Necesito ganarme el sustento. Si quiere puedo ayudarlo a conseguir trabajo. Trabajo. Toda mi vida he sido un pirata y no hay ninguna otra cosa que pueda ser. Vuelvo en un momento, dijo Sebastián y salió corriendo seguido por Minerva. Efectivamente, niño y perra regresaron en un instante. Sebastián traía unos papeles bajo el brazo. Es un diario, le aclaró. Aunque Arnoldo no había pronunciado ninguna pregunta, la expresión de su cara pedía una respuesta. ¿Como los diarios que llevan los capitanes a bordo de las naves? No, es bastante distinto. Trae noticias y tiene parte con avisos para encontrar trabajo. Estoy seguro de que habrá más de uno que pida un pirata. Últimamente hay avisos que piden y ofrecen de todo. Y le extendió el diario Arnoldo el rojo. Muchacho, vas a tener que ayudarme un poco más. Yo no sé leer. Sebastián entonces abrió el diario en la página de los clasificados. Empezó a recorrer los avisos en silencio, pero enseguida exclamó. Aquí hay uno. Escuche. Empresa de productos lácteos busca pirata para vender alimentos en mal estado. Excelente remuneración. Barrió la página con la mirada y agregó. Otro. Laboratorio extranjero busca pirata para introducir en el país medicamentos que enferman. Y lleno de entusiasmo siguió. Hay muchos. Va a poder elegir. Seguro que en alguno lo toman. Fábrica textil busca pirata con clientes en el exterior para exportar prendas de vestir que se deshacen al primer lavado. Sebastián levantó la mirada e interrumpió un momento a la lectura. La expresión de Arnoldo el rojo le derrumbó el entusiasmo. Uno más, murmuró y siguió leyendo. Pero ya sin convicción. Editorial busca expertos en comercialización de ediciones piratas. Bueno, tendría que explicarle lo que son ediciones piratas. Usted no debe saber. Arnoldo el rojo asintió con un gesto. Estaba a punto de decir algo, pero Sebastián le ganó de mano. Acá hay otro más. Inmobiliaria de prestigio busca piratas para venta de casas en construcción defectuosa bien disimulada. Enviar carta manuscrita con antecedentes y sueldo pretendido a... Ganado por un malestar cercano a la indignación, Arnoldo el rojo lo interrumpió. Creo que he venido a dar a una época en que se llama pirata a algo que no guarda ninguna relación con nosotros. Quiero decir, con la clase de pirata a la que pertenezco. Aquí hay una confusión. Un pirata no es un vendedor ni un estafador. Un pirata es alguien que prefiere vivir según el rumbo que el mar le indica y no de acuerdo con las reglas que impone la sociedad humana al capricho de los poderosos. Un pirata es un buscador de tesoros para el que son más importantes las aventuras propias de la búsqueda que el hallazgo en sí. Un pirata es un descubridor de horizontes nuevos, de islas desconocidas, de paisajes nunca vistos. Un pirata es un navegante que lleva en la sangre el desafío de no sucumbir a las tempestades para disfrutar de la calma que nace cuando la tormenta termina y prepararse para la próxima tempestad. Discúlpeme, dijo Sebastián con algo de temblor en la voz. Yo solo quería ayudarlo a encontrar trabajo. No me di cuenta de que hoy ya casi nadie sabe que es un verdadero pirata, pero yo sí lo sé. Y cuando crezca voy a ser un pirata como usted, aunque tal vez navegue por los planetas y las estrellas y no por el mar. Te entiendo muchacho y no hace falta que pidas disculpas, pero sí necesito que me ayudes un poco más. Tengo que volver a mi mundo. Necesito algo con que internarme en el mar y retornar al tiempo del que vengo y del que no sé cómo salí, pero al que creo sabe regresar. Aún me quedan muchos días por vivir, pero sé que es allí donde tengo que estar. Tengo una embarcación, anunció el niño. Qué buena noticia, ¿y me la prestarías? Estoy dispuesto a dársela para siempre si es necesario. La traeré mañana apenas salga el sol. Ahora Minerva y yo vamos a ir a casa para buscarle algo de beber y de comer. Sebastián, por favor, no quiero comida, solo algo de agua. Pero si tienes una caña de pescar, te agradecería que me la trajeras. Claro, ya vuelvo, alcanzó a decir Sebastián antes de salir corriendo. Un poco más tarde, el mar brindaba alimento al hombretón que arrojaba una y otra vez la caña desde la orilla. Al día siguiente, Sebastián llegó a la playa arrastrando una caja. Minerva correteaba junto a él. Ayúdeme a sacarlo, por favor, fueron las palabras con que saludó al pirata. Es un bote de goma, inflable. Hasta el momento Arnoldo solo había conocido botes de madera, pero sabía que no tenía sentido preguntar. Tenía muy claro que la trama de su vida estaba hecha por la permanente aparición de lo que un instante antes le era desconocido. Tome, apoye un pie acá y se va a empezar a llenar de aire, le indicó Sebastián mientras le extendía el inflador. A medida que el bote comenzó a tomar forma, niño y pirata comenzaron a sentir una emoción agazapada que crecía en su interior. Se acercaba el momento de la despedida y en silencio, los dos se preguntaban si alguna vez se volverían a encontrar. Gracias muchacho, dijo Arnoldo con una voz que se parecía al sonido de los remos acariciando el agua. Después los minutos se fueron deslizando hacia el abrazo final, del mismo modo en que Arnoldo se deslizó sobre el bote y el bote sobre el mar, hasta que pirata y niño se convirtieron, el uno para el otro, en un diminuto punto que se alejaba cada vez más y que al mismo tiempo se quedaba para siempre como una presencia invisible en el interior de cada uno. Esto fue Se busca pirata de Adela Vash, de su libro Cuentos por su Cuenta.